La danza sigue siendo lo mismo en mi vida, es lo que amé de chico, lo que sigo amando y por eso sigo relacionado a la danza, sigo relacionado en tratar de que se siga manteniendo en el nivel que tiene que estar, con el respeto, el cariño y la disciplina que esta carrera necesita. La verdad es impresionante lo que se hizo y agradezco que se haya hecho un centro cultural y que se siga apostando a eso, a la cultura y a la educación. La cúpula la voy a conocer ahora en la charla, que no conocía, que conocí, sí, la ballena azul, sacó unas fotos y nada, es impresionante, la verdad que el lugar es impresionante. En Buenos Aires sí es la primera vez que doy masterclases, sí, estuve siempre dando clases en New York, dentro de Estados Unidos un montón, en Europa, pero acá en Buenos Aires nunca, así que feliz, feliz, feliz de poder estar acá hoy y porque bueno, siempre lo quise hacer, pero bueno, ahora que estoy más instalada acá, la verdad que feliz que se pudo hacer esto y preparando para mis funciones de Colón y que estuve un poquito más de tiempo acá y pudo funcionar, la verdad que estoy feliz con la experiencia. Este lugar es realmente maravilloso, me encanta y el hecho de saber que es gratis, que está abierto, que uno ayuda, es realmente maravilloso, entonces toda la situación me encanta y puedo estar un poco más en contacto con las nuevas generaciones argentinas, porque bueno, yo me fui muy muy joven y perdí un poco de contacto y cada vez que vengo, vengo, bailo y me voy, entonces estoy en contacto solamente con la gente del Teatro Colón o cuando vengo a hacer mis funciones, pero no puedo estar en contacto con las nuevas generaciones, así que me encantó, me encantó realmente.